saludos amigos hace un par de días llegamos hasta aquí hasta la residencia de brinca porque se habían puesto a circular rumores de que había fallecido hace dos días de esto hoy nos llaman que falleció brinca su nombre cuál es nene cuál es el nombre cuál es el nombre de brinca perfilio de león y el tuyo mayita venado teodoro rodríguez de león de antes desde antes de ayer cuando yo vine acá qué pasó con brinca bueno normal en su cama siguió y bien estaba hasta esta mañana estaba bien todo y vinieron una gente de hallado los pepines entonces ya está comió agua y todo está contento y me estaba diciendo a mí que le buscará a la vecina que vino a horario de allí para que llamara de que hay 911 que es para que le pusieran un suero yo le dije antes de ayer mi teléfono por qué no me llamaron ayer bueno usted sabe yo no preocupaba que yo solo qué fue lo que pasó con mayita hoy como ustedes se dan cuenta de que fallece se cayó de la cama se cayó de la cama se cayó de la cama y qué pasó que yo fui a buscar la vecina que me dijo yo está atendiendo a sentar una silla y viendo televisión que le gustaba la piscina bajita voy a buscar la vecina cuando voy a abrir la puerta y ahí viene ahí yo no sé cómo se paró y ahí se cayó y yo llamé a este que está para allá atrás que se dio un golpe en la cabeza me dijeron exacto y de ahí para acá entonces falleció falleció se llamó ahí 911 entonces los muchachos dijeron que lo dejaran aquí porque después daba más trabajo sacarlo del hospital ya sé demasiado papeleo y te sabe cómo es la cosa como se gastaba más dinero si uno tiene ustedes recuerdan que yo vine y les dije que cualquier gasto el programa lo iba a hacer yo se lo dije exacto sí bueno de todas maneras silla es oficial estoy aquí yo son sus hermanos estoy en la casa de brinca vamos a entrar prendame la luz para que ustedes puedan apreciar ven pancito hazme el favor prenda la luz ahora señor y me enfoca aquí por favor miren hasta aquí fue que llegamos hecha para cada pancito para que tome aquí entre rincón si tú puedes pancito entre rincón no se preocupe ese es porfirio el brinca sí ahí ya falleció ustedes pueden comprobarlo aquí en su camita pachito trata de enfocarme nada más para la parte de la cara me el favor lamentablemente el popular brinca ha fallecido estamos haciendo la diligencia del lugar a ver si podemos llevarlo al club los pepines a ver si se consigue eso vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con la familia oficialmente nuestro querido brinca ha fallecido paz a su alma